¿Cómo están gente de YouTube aquí jugando? Fucking Castlevania Lords of Shadows Esto no es el original, este es el Mirror's Fate Es como una secuela a este Una secuela antes de la secuela Que es donde no les voy a contar nada Porque no sé si ustedes no han jugado Como sea, la cuestión es que estamos jugando como Gabriel Como en el pasado juego, que es el pinche protagonista Y aquí no habla nada, so Ok, vamos a ver Entonces estamos en un bosque perdido Ok Señor ¿Ustedes por qué me siguen? Ustedes son inútiles, yo soy un cazademonios Profesional, perra No sé por qué me siguen Quieren ser héroes Qué estúpidos ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ataque a ti! Eso no es ataque a ti ¡Oh, sí! ¡Ah! No estoy tan oxidado Y eso es que no juego hace un par de años este juego Bueno, no este, sino el... 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 No Pitchlap Ja 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 Oh Uh puedo quitarlo Es cierto vamos a ver Wuh Bitch Este juego es genial Como es que no puedo pasar si ahí esta la entrada Como a la parte esta La 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 No señor Ratata Ratata WTF Uuu Como no estoy muerto Yo creia que este fue No soy pathetic Ahora si Ahora si Ah pero si no estoy muriendo Ok si soy mal What? Oh No eso fue Es lo que te ganas 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 Es una cosa que Cagarte en casa de Monty A la pokebola cabron Sí Has atrapado demonio salvaje Como lo llamaras WTF tengo el salvo F**king Es Acto 1 Simonmedelmon ¿Como Simonmedelmon? Oh hara que me acuerdo Ok los voy a tener al tanto de algo WTF Cinquenta c‑ciento años después Como es que no estoy tan Yejo ¡Ah, cierto! Porque es como una línea de tiempos Toda la cosa ¡Vamos, carajo! Este es como el año Mil... Siesenta y algo Porque en el año en que se... En que se... En donde está el... El North of Shadows Donde aparece Gabriel Es el año mil treinta Si no me equivoco El año mil treinta ¿Y quién chuchas es este? ¡Ah, ok! Él es el verdadero Simon Ya viejito y hecho mierda Bueno, no te han hecho mierda Está bien ejercitado, pero... Pero sí Entonces, el North of Shadows Es en el mil treinta Y eso es en el mil sesenta y algo O mil setenta y algo No sé Es que pasaron cincuenta y siete años No sé, matemáticas Si es el mil treinta Entonces son... No sé Como en mil ochenta y algo Mil ochenta y siete Creo que es ¡Oh, qué genial! Si esto es Simon Bellman Quiere decir que es el látigo ¡Oh, qué cool! Ok, ya con ese ratata Ok, vámonos entonces ¡Oh, tengo tiempos de ver con un juego Uno side scroll ¡Qué bonito! ¡Qué recuerdos! ¡Ay, Super Nintendo! Me siento viejo ¡Estoy viejo! Ok, lo que dice es Eeeh, chingate los enemigos Gana experiencia Y abre nuevas habilidades Para que puedas chingar todos más Entonces vámonos ¡Oh, fuck! No funciona esta cosa Sí, es cierto Que no lo tengo así ¡Oh, my God! ¡Qué es eso! ¡Ah, bitch! ¡Ah, bitch! ¡Oh, oh, oh, oh! Eso estuvo genial Ok No sé por qué rayos Tengo que, no sé Llevar un cuadro gigante Cuando hay escaleras Perfectamente funcionales Pero bueno No importa Que supongo que Simon quiere hacer Algo de ejercicio Pues Está pasado de tamales Pero Pero no sé Digo yo Bueno, tal vez fue porque Este es el camino Verdadero Hacia la luz No sé ¿Qué carajos hace un zombie Con un H en la cabeza Y todavía vivo? Ok ¡Ah, ok! Es que hay diferentes tipos de zombies Que son necrománticos Toda la cosa ¡Oh, my God! ¿Esto es esparta o qué? Listo Ya recordé Vi mis controles Pero No importa Ok, entonces Oh, oh, oh Espérate ¿Qué es esto? ¿Cómo que es eso? ¿En serio? ¡Oh, es un mapa! No quiero leer ¡Qué hueva! Ok Esto también me da Pinche experiencia Ok No, no, no Ya, ya Ok, ok No tengo que leer eso Ya, carajo Entonces Ok, ya le di Oh, eso me recuerdo de verdad Tanto al viejo Castlevania Donde podías alzar anchos ¡Ah, qué emoción! ¿Por qué? No ¿Qué carajo? ¿Están en su? No, señor Látigo del poder ¡Ah, ja, ja! ¿En serio? Esto muestra de tanto de los sueños Están, tan, tan Tanto Están en los sueños 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 ¡Ah! Esos tiempos de Caso de Parque Estudiar monstruos a laquizazos Me siento tan anciano En serio ¿What the fuck? Tenía la mitad de mi vida ¡Wow! Este juego va a ser difícil Pues ya llegué a la entrada de Caso ¡What the fuck! ¡What the fuck! Esos zombies son poderosos No me imagino El jefe final Me va a asesinar Luego me va a matar Entonces ¡Ah! ¿Por qué diablos Drácula tiene cavernas para ¿What the fuck? El primo Chiquito ¿Dracuda? ¿Draculo? Oye Dráculo ¡Vuelve! ¡Draculo! ¡Esperate! ¡Vuelve aquí! ¿O no eres Dráculo? ¡Ah! No No, sí Estoy muriendo Y tengo Indifícil O sea ¿Por qué demonios Tengo que agarrar Indifícil? Para que me asesine Pero es que Estás divertido ¡Oh! Ok ¿En serio? Vamos a hablar de esto Ok ¡Oh! Ok ¡Ja ja ja! Perdón ¡Oh! ¡Oh! Otra ¿Ratata? ¿No? ¡No! ¡No se va a aprender a bloquear! ¡Ja ja ja! ¡No! ¡No! ¡Ya me dejó hecho un mierda otra vez! Ok Tengo una nueva vida weón ¡No! ¡Nos! ¡No! ¡No! ¡Tirale un ahcha! ¡Un ahcha! ¡Ahcha! ¿Por qué? ¿Por qué no me matas aquí? ¡No! ¡Oh, perra! ¡Oh! ¿Qué? ¡No me salen tantos bichos! ¡Ah! ¡Me van a matárselo! ¡No sé por qué si hablo de ti! ¡Sí! ¡Sedú! ¡No! Me reprendo en el nombre ¡WATOMACK! ¡NOO! 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 ¡Vamos! ¡WOW! 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 ¡NOO! ¡NOO! Ok, creo que los ataques que vivimos ya son imbloqueables ¡WOW! ¡NOO! 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 ¿Tú qué? ¿Cómo? ¡AH! Ok Voy a tener que repetir todo el maldito nivel hasta que encuentre el... Seguramente el látigo de acero o algo así Es que yo recuerdo, sí, sí me acuerdo que en los sistemas de Castlevania Había este látigo que es un látigo como de cuero, el normalito Que en realidad es normal en el mundo real Y está el látigo de acero, que es una cadena de chap... ¡Ahhh! Ya sé ¡Toma! Entonces... ¿Qué es esto? Y, what the fuck ¿Qué pasó? Me suicidé ¿Qué es esto? ¿Cómo es que puedo jugar tan pro? Una vez que no estoy exactamente Hablando No sé, simplemente es que ¿Vieron eso? Estaba en Promote Como, como, Saiyajin 4 Los vencí como en 2 segundos cuando me Como odio eso Oh, es Dráculo Hola Dráculo Exacto Soy Drácula, vestido de niña No, me da la gana, puto Como, bitch, uh-uh Nada de eso Soy tu madre, hijo, soy tu madre Fantasma Me encanta Esa es idea de juego De los años, de los años medievales ¿Qué clase de magia es esto? Bruja No, no, no Oh, le estaba mostrando como un recuerdo Ok Es como la mamá No, no, vamos a ver más, carrojo Ah, ah, bitch Habla con la mano Ah, ok La cruz de combate La cruz de combate Ok Ok, entonces No sé si es amigo No, no es Dráculo No sé si es amigo, no es Dráculo ¿Puedes me ayudarme a encontrarla? Oh, oh, es mi amigo Alight, we're Mico Oh, what the fuck I'm gonna pass through this deadly waterfall with your criminal record Que hijos de puta Que eso me lo puedo usar Ok, esa agua verde parece cañería de aguapuerca, pero ok Le evito para enseñarme pantalones de cerotes, de murciélagos Bueno, guano pues, porque lo que caga Dracula no es caca, es guano Sé que es caca igual, pero se le dice guano, es guano de Dracula Oh, son implantes de pecho, WTF, es como silicón El tipo está como meh, a la mierda Eso estuvo genial, es como meh a la mierda Que es eso? Que a quien le importa? Y todo el mundo, COMO TE ATRES? Eso es algo importante Ves Belmond, ves Heismon, eres un idiota Si no hubiera roto eso, al rato tengo que rompen el orto ahora Oh, oh, los fantasmas sexy Oh, me está poseyendo Saiba está acá A ver entonces, son uno, dos, cual debe de la siguiente Así tres, y uno está volando Y los otros como, ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos atacarlo? No lo sé Y la arpea ¡Ah! 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 ¡No le quiero la galleta! Ya, 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 no No What? What? No pueden conmigo, estoy... ¡Ah! Sí pueden conmigo, ok Toma, toma, oh, what? No No, no, no Ok Oh, yo no puedo guardar... Oh, my God, es bueno No Esto son bien bloqueables No Ok No Esto es mucho Si... Oh, 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 no me di cuenta que lo voy a matar Ya entiendo, ya entiendo Cuando son demasiados enemigos Aire, tierra Maricaca Tengo que, tengo que estar en el espíritu de Benavides 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 What the fuck Benavides Ok Sa, sa, sa Ok Ah, los objetivos se, se, se pulizan mi mapa Yo no sé cómo sacar mi mapa No entiendo cómo sacar mi mapa No entiendo cómo sacar mi mapa Que te bajes, Simon, ¿Qué te pasa? No, Simon Chica Acuérdate de algo Estupido Ok Ah, ok Espera Benavides Beny Vamos a decirle Beny a esta zorra Ok No sé de cuál es su nombre Ok Ok, ya Dale, me gasté toda la magia en eso Whenever you see a font, use it You will never know Ok Una magia, pues Ah, y otra más ¿Cómo es que Drácula tiene dinero para pagar todas estas almas? Puede que pinche Gabriel Lo diga Lo mató Y está vivo Culeando Follando también Le ponen en ese modo de gama Ahhhh Todo es feliz y es alegre Pero no, te va a follar un mouse no Oh fuck No Me imagino que con el teclado es super mega más difícil porque Este, el teclado está como todo desordenado y Como puesto Yo recuerdo cuando estaba jugando el Lord of Shadow con Gabriel Ay, que huevonada Era totalmente De morirse Cuando se volcaba con teclado Oh my God Nooo Como rayo sigo vivo Seguramente ni siquiera tenía que recostrar esta fucking gang para nada Y ahora me voy a morir por imbécil No No puedo creer que un side-slur sea tan intenso Casi, casi Le hago el culo al vapor Me mató un zombi Débil En serio Oh hell no No Tengo que Que depresión Cómo rayos Drácula caga tanto para que toda esa agua sea verde Qué asco Entonces la música de ascensor es como Y Y Ok ya Llegamos Esta música de ascensor estuvo genial Realmente está Pero está con voz y todo Una rata Remi eres tú Remi mutado y demoníaco WTF Si era una rata Se asusto WTF Bloodborne Pensé que estábamos jugando Gasopenia Esos 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 De los médicos antiguos Que usaban esos Gatos de májaro Para infectarse de la De la peste Oh WTF El se menos bloquea WTF Esto va a estar La primera No Ande, si Que carajos Apenas le quito vida Por que rayos A mi se me ocurre jugar un juego tan difícil Y ponerlo en mi vida Mátalo, mátalo No te escapes No seas perra Como que Oh fucking no 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 Por que rayos Oh Oh No Chor 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 Tomala Ahora sí ¿Qué? ¿Qué? What the fuck? No No Ok Oh en serio No Fuck no sé si par Quítate Yo no soy de los masoquistas Soy sado No Soy sadista ¿Por qué crees que traigo un lácteo? Soy un dominador ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A qué demonios vas a invocar ahora? ¿Qué pasa? No ¿Qué? ¿No? 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 No No What the fuck? ¿Qué clase de magia negra es esta? Ya entiendo a Belmond No Ok No 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 Estoy tan cerca pero tan lejos Vamos Vamos No 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 Ayúdame Ay Benny se fue No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso lo dijo ¿Por qué? ¿Y por qué desde el principio? Movimiento diabólico normal Palo Encebado Demonio No Ok No 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 Yo estoy en la recta final Yo estoy cabrón Juega limpio Atrás de que manda su palo encebado del demonio No No Me mandan bichos y ratas y pájaros cuerdos No sé Ya no tengo vida Espero por este juego ¿Pero es seguro que? Sí, 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 matas No Sí, dame su palo Dame su palo No Fue yo Tómalo ¡Embécil! ¡Fuerte! 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 ¡Sí! Gracias No puedo más Estuve como bella Naturalmente a media hora Pero así un gran rato Tratando de vencer a ese cabrón Pero Aquella rata se pala encebado del demonio Me gustaban Toma, bichoslap Y yo No, por mis... Pero ya lo pude vencer Este rey de las ratas Pinche Falcone No sé Sí Ay, no importa Bueno, chicos y chicas Yo soy Kidman Esto fue Castlevania Lords of fucking Shadows Mirrors Fate O fucking ¿Cómo se llame? Y eso fue todo por hoy Ya supimos Cuando recupere mi salud mental ¡Fuerte!